Aquí estás otra vez Y yo que todo entregue Ese amor que no fue Nomás que un desahogo El oleo en tus ojos Aquí estás otra vez En el poema otra vez Y cada nota tocaba En el olor de tu almohada Y es que yo ya no sé Cómo se quiere así Sin tenerte a mi lado Sin saber más de ti Y que le has hecho las noches Que juntos pasamos hasta enloquecer Y que le has hecho los sueños Que juntos venimos hasta amanecer Chica Aquí estás otra vez Aquí estás otra vez En mi mente otra vez Cada vez que respiro En la vida En la vida Aquí estás otra vez Aquí estás otra vez En cada parte de mí Aquí, aquí Aquí, aquí Tú estás otra vez Y que le has hecho las noches Mamita linda Que juntos seguimos al amanecer Que juntos seguimos al amanecer Aquí estás otra vez En cada parte de mí Y es que yo no sé Y es que yo no sé Cómo se quiere así Sin tenerte a mi lado Sin saber más de ti Vuelve Vuelve mami Vuelve No sé No sé No sé No sé No sé No sé Gracias.